Me siento orgulloso de haber terminado mi carrera de guía nacional del Ecuador. Esta graduación académica se realizó en la ciudad de Quito, en el Salón de la Ciudad, organizado por el Instituto Tecnológico Internacional Universitario. La Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Educación Superior, y una vez que ha cumplido con todos los requerimientos exigidos por esta institución, le confieren el título de Guía Nacional de Turismo con Equivalente a Técnico Superior. Wilford Napoleón Fueva González, juro defender la Constitución y leyes de la República y cumplir con las obligaciones que me corresponden como Guía Nacional de Turismo con Equivalente a Técnico Superior. Si así lo hace, es que la patria, la institución y su familia lo preven. Caso contrario, lo demanden. Queda legalmente graduado. Llegó el momento de lanzar el birrete al aire como un entrañable acto que simboliza alegría, felicidad, de celebrar en forma conjunta un logro académico. Esto fue una ceremonia de graduación. Gracias, nobles maestros. Dedico este pequeño triunfo a mis padres que están ya en el cielo. También quiero agradecer a mis hermanos que siempre me apoyaron. Agradecer a mi tutor y a todos los maestros que fueron muy grandes y buenos profesores. Solo me queda trabajar con esta licencia no solo en Sucúa, sino en todo el Ecuador. Lo haré con esa pasión que tengo al turismo. Dinamizamos la economía en el pueblo y en esas comunidades. Porque soy de la tierra de la ortiga Sucú.